Bueno, es una sensación única, estoy muy contento, creo que sirvió también para ayudar al equipo y una pena que no pudimos ganar, que creo que el equipo lo merecía. Sí, ellos metían gente atrás, intentaban conservar el 1-0 y bueno, a la oportunidad que he podido y que he visto he intentado chutar y bueno, por suerte ha entrado y bueno, con alegría. Sí, al final yo creo que todo lo que sea sumar, fuera sobre todo, es muy bueno, ellos marcaron rápido y también se echaron atrás y bueno, yo creo que el equipo se ha merecido algo más que el empate, creo que hemos insistido, pero bueno, al final no ha podido ser, pero bueno, contento por el punto. Bueno, yo creo que el míster y el cuerpo técnico prepararon muy bien el partido, nosotros sabíamos lo que nos íbamos a esperar, que ellos iban a entrar enchufadísimos, que sus primeras partes siempre han sido buenas y bueno, por desgracia, una jugada de balón parado nos metieron y bueno, yo creo que el equipo ha reaccionado bien, durante todo el partido creo que hemos estado a un buen nivel con la suerte que no hayan entrado más ocasiones. Sí, va a ser una temporada dura, muchos partidos entre semana también y bueno, creo que debemos estar todos al 100%, creo que es la mentalidad que tiene el cuerpo técnico, el míster y nosotros tenemos que intentar aprovechar lo que nos den y bueno, yo creo que también esto para la competencia y para los grupos, bueno, son partidos muy difíciles que te exigen estar al 100% y bueno, yo creo que si el equipo está al 100% realmente sí que tendremos nuestras oportunidades. Entonces, yo con la capacidad que veo al equipo, sinceramente creo que se puede, ahora hay que demostrarlo e intentar ponerle un partido difícil. Gracias, dude.